Sé que faltan que lleguen varias ayudas, sé que hay necesidad en la comuna. Se ha hecho un trabajo con los ediles para saber cuáles son las necesidades. Se está informando, la administración tiene conocimiento. Nosotros no tenemos ayudas porque a nosotros no nos han llegado ayudas como ediles ni los presidentes de junta. Nosotros solamente podemos informar cuáles son las necesidades del barrio, las necesidades de los asentamientos de la comuna 4. Por eso nosotros queremos que la comunidad entienda que no podemos salir, no podemos propagar este virus. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el país y en el mundo. Lo que ha hecho la administración municipal para que las cuarentenas ayuden a que se baje el levantamiento del virus ha sido muy bueno. Se ha hecho, se ha logrado. No ha sido tanto el contagio, pero si nosotros nos prestamos para salir, nos prestamos para salir a las vías, de hecho va a haber mucha gente contagiada y va a ser peor porque los hospitales en nuestra comuna, en nuestra ciudad, son muy pocos y no tienen la capacidad para poder mantener este virus y poder mejorar la gente. Entonces, ¿qué invito? Invito yo a que la comunidad, por favor, se queden en sus casas. Hagamos el llamado a la administración por varios medios. Tenemos el WhatsApp, el Facebook, el Internet, para que hagamos ese llamamiento a la administración municipal, para que lleguen esas ayudas. Entonces, invito a toda la gente, a los presidentes de Junta, también de que ellos pasen su comunicación. Ellos son los que tienen conocimiento de cada barrio, la necesidad de cada barrio, para que la administración llegue en esas ayudas a cada barrio. Pero invito a que no salgamos, invito a que no tomemos las vías de hecho. Felicito al gobierno nacional, felicito al gobierno departamental por las ayudas que están llegando, al gobierno municipal. Quieren llegar, pero entendamos que son miles y miles de barranqueños que tenemos necesidades. Para poder llegar a todos es muy complicado, es muy difícil. Todo a su paso, todo a su momento. Llegarán las ayudas y han llegado, como se han dado cuenta, han llegado las ayudas del adulto mayor, han llegado las ayudas al PAE, han llegado a las ayudas del IVA. Están llegando mercados, pero no podemos obligar a la administración a que lleguen en una semana, dos semanas, a toda la comunidad. Somos más de 150 mil barranqueños. ¿Cómo podemos llegar a la ciudad a todo el mundo?